Si nos detenemos un poco a pensar en todo esto, veremos que hacer un alto puede salvar nuestra vida. El punto es que detenerse en casi la mayoría de los casos nos lleva a sentir, a observar y a escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice, lo que hay en nuestro entorno, lo que nos grita nuestra mente. Porque parar está en función del movimiento, un movimiento que en este caso produce un cambio. ¿Qué tal? Soy José Carlos y esto es Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Te invito a suscribirte a mi newsletter donde cada semana te envío una pregunta para pensar, reflexionar, aprender y si es posible cambiar de perspectiva. Si te interesa te dejo los links en la descripción y nada, comencemos. Estaba leyendo un libro que hablaba sobre la intuición y es de Tasha Erick, en el que va describiendo una serie de cosas que las personas pueden hacer para desarrollar un buen autodescubrimiento y con eso la intuición. Entre ellas, entre todas estas cosas que la autora menciona, me pareció interesante el tema de la pausa. Y parafraseando un poco sus frases, bueno, sus palabras, ella decía que las personas tenían un alto grado de autodescubrimiento cuando se detienen a pensar, a cuestionar y en general a redirigir su perspectiva. También decía que no eran necesariamente personas que se quedaban estáticas como si fueran monjes que se daban todo el tiempo del mundo para meditar, sino que hablaba de personas que tenían la capacidad de detenerse en varios momentos de su vida a recalibrar que también estaban en lo laboral, en la salud, en lo familiar, en fin. Esto me llevó a pensar en conceptos como parar, detenerse, frenar, pausar, permanecer, quedarse, mantener. Que se refieren a esta suspensión del tiempo y del espacio. Se trata de esta capacidad de ponerle un alto a la vida, que puede sonar para muchos como algo amenazante o de mucho riesgo, pero para otros puede ser algo liberador. Si nos detenemos un poco a pensar en todo esto, veremos que hacer un alto puede salvar nuestra vida, pero también en algunos casos extremos la puede destruir. Solo piensa, cuando vemos un semáforo rojo nos detenemos y no arriesgamos nuestra vida. Pero por otro lado piensa en un médico cirujano que está en una operación a corazón abierto que si se detiene, repentinamente podría significar la muerte del paciente. Eso es muy arriesgado, ¿no? El punto es que detenerse en casi la mayoría de los casos nos lleva a sentir, a observar y a escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice, lo que hay en nuestro entorno, lo que nos grita nuestra mente. Esta simple acción creo que puede ser el antídoto frente a la decepción. A menudo no sabemos cómo llegamos a determinado problema, solo reconocemos que algo salió mal y pocas veces sabemos por qué sucedió eso. Frente a algo así, hacer una pausa nos permite reconocer todos los factores que influyeron y se vuelve tal vez la única forma de encontrarle una explicación a ese problema, si es que la hay. El caso de todo esto es que yo creo que parar, detenerse o pausar un momento puede ayudarnos a avanzar. Lo sé, suena paradójico, pero esto es más normal en nuestra vida de lo que parece. Cuando estamos frente a una situación complicada, en la mayoría de los casos nos damos un tiempo, un espacio, no importa si es breve o muy largo, lo hacemos para suscitar nuevos pensamientos, nuevas reflexiones, para cuestionarnos, para analizar, para observar, para comparar, en fin. Luego de ese momento, actuamos. Bueno, en casi la mayoría de los casos, porque no vamos a negar que muchas personas como yo nos sumergimos a veces en sobrepensamiento y terminamos por no hacer nada. Bueno, también creo que pausar la vida es natural y mejor aún, es necesario. Nos abre la posibilidad de tener mayor claridad sobre lo que se piensa y se hace. Curiosamente, esta paradoja me hace pensar en el que el verdadero significado de las palabras que te mencioné al inicio se encuentra en el crecimiento, o por lo menos así quiero verlo. Detenerse produce atención y la atención produce movimiento. Por esta razón, creo que toda acción de quietud es eso, una acción, un moverse a. En este sentido, se vuelve imposible detenerse, parar o pausar. Esto, más que ser algo gobiante o frustrante, habla de nuestra inclinación natural al hacer. Pues, no somos rocas, somos seres vivos en movimiento, en constante cambio, en permanente construcción. Si por algún motivo nos detenemos, es para seguir moviéndonos en otra dirección, con otras características. Solo imagínate en aquella situación tan complicada que surgió en tu vida y que te exigió frenar en seco. Tal vez fue la muerte de un familiar, la pérdida de un amor, el abandono de alguien o el fracaso en el trabajo o en la escuela. No lo sé. Lo que haya sido que te haya detenido en algún momento en tu vida, te movió en otra dirección. Porque parar está en función del movimiento. Un movimiento que, en este caso, produce un cambio. Puede ser tan expresivo, con una acción concreta, como salgo a buscar un trabajo o algo por el estilo. Pero también puede ser tan invisible como una emoción o una sensación profunda en nuestro interior que también nos invita, que también nos mueve. En todo caso, y bajo esta perspectiva, detenerse podría verse como algo más que una simple pausa. Un descanso o un momento aburrido de inmovilidad. Podría ser una acción dinámica de quietud. Es impresionante notar, con esta perspectiva, como en la paz hay una gran tempestad. Pero esa tempestad creo que es de serenidad. La paz nunca será ausencia de algo. Siempre será movimiento de quietud, de tranquilidad, de suficiencia y de plenitud. Porque, como te lo he dicho, cuando nos detenemos, seguimos en movimiento. Cuando paramos, seguimos avanzando. Así que te invito a no tener miedo, a frenar el ritmo de tu vida. Todo lo contrario, detente muchas más veces. Porque tal vez ahí comiences a moverte al lugar en el que realmente quieres estar. No sé, inténtalo y cuéntame qué tal te va. Por ahora, gracias por llegar al final del episodio. No olvides suscribirte al newsletter, te mando un abrazo. Y mientras tanto, sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.